esto va a quedar muy bueno, muy bueno que tal mi gente como estan? les saludo a su amigo Mike Control de Tu Ritmo Tu Música por aca nos encontramos haciendo como ustedes ya saben todo hombre trabajador, haciendo los quehaceres de la casa y aprovechando tambien para hacerles la cordial invitacion, para este lunes, ya regresamos con nuestro nuevo horario, todos los dias por ahi, lunes miercoles y viernes, acompáñenos Tu Ritmo Tu Música, vamos a estar 8 de la noche, asi que ya sabes, aqui esta su compa Mike Control conectate con nosotros, viene muy pronto las aplicaciones para android y para iphone vamos a seguir cocinando porque vas a querer a ver que les gusta a ustedes, aqui tenemos, mira aqui tenemos unas uvitas, unas uvitas no hombre, lo que si tengo son trastes sucios híjole híjole compadre, no, esto estuvo muy bueno noche la verdad asi que ya saben mi gente, su compa Mike Control los esperamos lunes, miercoles y viernes no se lo pierdan, Tu Ritmo Tu Música el show mas movido de la radio